El director del FBI, Ra, testificará ante el panel del Poder Judicial de la Cámara en medio de acusaciones de politización dentro de la oficina. Se espera que el director del FBI, Christopher Wray, defienda el trabajo del FBI durante el testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el miércoles por la mañana. Según ha sabido Fox News Digital, en medio de acusaciones de politización dentro de la oficina, Ra comparecerá ante el Comité, que tiene jurisdicción sobre el FBI y el Departamento de Justicia, el miércoles a las 10 a.m. como parte de una audiencia de supervisión. Un portavoz del FBI le dijo a Fox News Digital que se espera que Ra centre sus comentarios en el buen trabajo del FBI para proteger al pueblo estadounidense y el profesionalismo, patriotismo y dedicación al servicio público de los empleados del FBI. También se espera que hable sobre la gran amplitud y el impacto del trabajo que hacen los más de 38.000 empleados de la oficina cada día, porque el trabajo que hacen los hombres y mujeres del FBI para proteger al pueblo estadounidense va mucho más allá de uno o dos investigaciones que parecen capturar todos los titulares. De acuerdo con el testimonio preparado obtenido por Fox News Digital, Ra discutirá lo que ha hecho el FBI para enfrentar los delitos violentos, arrestar a más de 20.000 delincuentes violentos y depredadores de niños, lo que, según él, es un promedio de casi 60 tipos malos sacados de la cárcel. Calles por día, todos los días. También se espera que Ra destaque perseguir a los cárteles que explotan nuestra frontera sur para traficar fentanilo y otras drogas peligrosas en comunidades de todo el país. Supuestamente dirá que el FBI está llevando a cabo más de 300 investigaciones dirigidas al liderazgo de esos cárteles y trabajando con socios para evitar que las drogas lleguen a sus destinos previstos en todo el país. El testimonio preparado también mostró que Ra discutirá las miles de investigaciones activas que tiene el FBI sobre los esfuerzos del gobierno chino para robar nuestros secretos más preciados, despojar a nuestras empresas de sus ideas e innovación, y reprimir la libertad de expresión aquí mismo en los Estados Unidos. Estados. Y eso es solo rascar la superficie. Los hombres y mujeres del FBI trabajan incansablemente todos los días para proteger al pueblo estadounidense de una asombrosa variedad de amenazas, se espera que testifiquera. Se espera que el director de la oficina enfrente duros interrogatorios por parte de los legisladores del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, ya que el FBI enfrenta acusaciones de operar dentro de un sesgo político. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano por Ohio, ha dirigido una serie de investigaciones centradas en el FBI desde que asumió el liderazgo del comité después de que los denunciantes se presentaran para alegar politización dentro de la oficina y un sesgo político, contra los conservadores. Esos denunciantes han acusado al FBI de apuntar a grupos pro vida, católicos y padres que asisten a las reuniones de la junta escolar, alegando un esfuerzo interno para inflar la amenaza del terrorismo doméstico. Se espera que Jordan y los legisladores republicanos presionen Aras sobre los presuntos abusos y las supuestas represalias contra esos denunciantes. El FBI ha negado las acusaciones. Jordan también ha dicho que el FBI se coludió con las empresas de redes sociales de Big Jack antes de las elecciones presidenciales de 2020, específicamente para limitar y bloquear las publicaciones en las redes sociales relacionadas con la computadora portátil de Hunter Baden. El FBI tenía la computadora portátil en su poder en ese momento y sabía que contenía evidencia creíble como parte de la investigación de Hunter Baden. En cuanto a la investigación de Hunter Baden, los legisladores han estado exigiendo respuestas del FBI sobre lo que hizo con la información contenida en un formulario clave FD-1023, alegando un plan de soborno criminal entre el entonces vicepresidente Joe Baden y un ciudadano extranjero. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes citó al FBI para que entregara el documento para que el Congreso lo revisara, pero el FBI no cumplió. En cambio, el FBI hizo arreglos para llevar una versión redactada del documento a un lugar seguro en el Capitolio para que los legisladores de ese comité la revisaran. El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, republicano por Kentucky, amenazó con declarar a Ra en desacato al Congreso por no cumplir con la citación. El documento en cuestión detalla las acusaciones hechas por un alto ejecutivo de la firma ucraniana de gas natural Biurezma Holdings a una fuente humana confidencial altamente creíble del FBI. El Ejecutivo alegó que pagó 5 millones a Joe Baden y 5 millones a Hunter Baden a cambio de influencia sobre las decisiones políticas. El Ejecutivo también alega que tiene 17 grabaciones de audio de conversaciones que tuvo con Hunter Baden y Joe Baden, que guardó como una especie de póliza de seguro. Los fiscales federales y los agentes del equipo que investiga a Hunter Baden recibieron información sobre ese formulario del FBI, pero los legisladores tanto de la Cámara como del Senado se preguntan si el FBI alguna vez investigó los reclamos. Sin embargo, un funcionario del FBI le dijo a Fox News Digital que muchos de los temas en los que se enfoca este comité se centran en las decisiones de los fiscales, que no son tomadas por el FBI sino por el Departamento de Justicia. Más recientemente, Jordan ha unido fuerzas con los comités de supervisión y medios y arbitrios de la Cámara de Representantes para exigir el testimonio de los funcionarios involucrados en la investigación federal de años sobre Hunter Baden. Jordan ha pedido a funcionarios clave del FBI y del Departamento de Justicia que comparezcan ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes para transcribir entrevistas relacionadas con esa investigación, que según los denunciantes estuvo influenciada por la política. Esas entrevistas aún no se han programado. Mientras tanto, durante la audiencia, se espera que Jordan y los republicanos destaquen los hallazgos del fiscal especial John Doran luego de su investigación de años sobre los orígenes de la investigación original del FBI sobre Trump Rusia, también conocida como Crossfire Hurricane. Ese informe reveló que la investigación sobre la campaña de Trump y el expresidente Trump no estaba justificada, y detalló muchos de los errores del FBI al lanzar esa investigación de contrainteligencia. Ray y los altos funcionarios actuales del FBI han enfatizado que la investigación Trump Rusia se inició bajo el liderazgo del entonces director del FBI, James Comey. El FBI también ha dicho que la conducta que examinó Durán fue la razón por la que Ray y el liderazgo actual ya han implementado docenas de acciones correctivas que ahora han estado vigentes durante algún tiempo. Si esas reformas se hubieran implementado en 2016, los pasos en falso identificados en el informe podrían haberse evitado, dijo el FBI a Fox News de Gero, y agregó que el informe de Durán refuerza la importancia de garantizar que el FBI continúe haciendo su trabajo con el rigor. Objetividad y profesionalismo que el pueblo estadounidense merece y espera con razón. Pero un asistente del comité dijo que los legisladores republicanos no están satisfechos con la respuesta del FBI y se espera que presionen ARA para que haga más reformas dentro de la oficina. También se espera que Jordan y los legisladores republicanos presionen ARA sobre la decisión del FBI de realizar una búsqueda sin precedentes de registros clasificados en la Casa de Mar a Lago del expresidente Trump el 8 de agosto de 2022. El asesor especial Jack Smith se hizo cargo de la investigación del FBI y el Departamento de Justicia sobre la supuesta retención indebida de registros clasificados por parte de Trump. Trump se declaró inocente de 37 cargos federales derivados de la investigación. Mis Patriotas, la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un expresidente enfrenta cargos penales federales. Debido a que el fiscal especial dirige la investigación de los registros clasificados de Trump, es probable que era delegue todas las preguntas a la oficina de Smith. Mientras tanto, se espera que los legisladores interroguen ARA sobre el programa confidencial de fuente humana de la agencia, la ley de vigilancia de inteligencia extranjera, específicamente la sección Ion 702, que se espera que finalice en diciembre, y otros temas. Mis amigos, apoyenme con tus comentarios, te lo agradezco de corazón, ya que así fortalecemos este canal patriótico. Dios te bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América. Y que viva Trump presidente 2024.